Bueno, el entrenamiento de la mente en un proceso mágico, en un proceso de transmutación, en un proceso para recrear una nueva vida. Entonces voy a hablar de la importancia de entrenar la mente en el pensamiento positivo, que es lo que le falta a la gente en general, no que busca la ayuda de la magia. Entonces, supongamos, no, la persona hace una limpieza yamánica, mágica, energética, y sin embargo sigue recreando escenarios catastróficos en la mente a lo largo del día. Entonces, esos escenarios catastróficos atraen en ese nivel vibratorio, nos ponen en una vibración baja, y lo hacemos nosotros mismos de manera inconsciente, o sea, automáticamente caemos en esta cuestión del pensamiento catastrófico. No, va a pasar todo lo malo, no va a pasar en este momento. ¿Por qué? Y porque estamos bloqueados, entonces seguro me va a ir mal, Rodrigo. Y no, simplemente vos lo estás creyendo. Y si vos lo crees es porque falta más entrenamiento mental en el proceso mágico que vos estás llevando adelante para intentar sintonizar con buenas vibraciones y no sintonizar con la catástrofe a lo largo del día. Entonces voy a hablar de algunos puntos que a mí me parecen importantes de trabajar, de hacer, porque la gente suele pedir técnicas, ideas, cosas para hacer para estar mejor. Bueno, la primera cosa es algo que creo que recomiendan todos y es ampliamente conocido, el efecto positivo, que son las afirmaciones. O sea, yo creo que casi todos los que hacemos este trabajo hablamos de afirmaciones porque nos damos cuenta que generan un impacto muy positivo en la vida de la persona. Afirmaciones para trabajar todos los aspectos, no solo afirmaciones en el sentido de quiero dinero, quiero abundancia, quiero tener esto, quiero tener lo otro, porque ahí lo que estamos haciendo es alimentar a nuestro ego, queremos tener y tener y tener. No es que está mal, es parte de tu experiencia vital, se ve, pero afirmaciones para trabajar autoestima, autoimagen, abundancia, amor, relaciones de pareja, el aspecto espiritual. No solamente enfocar las afirmaciones en quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, y cuestiones que tienen que ver simplemente con nuestra carencia interior, porque hay mucha carencia interior en las personas que todo el tiempo son unidireccionales en las afirmaciones y piden cosas materiales. No es que esté mal, pero hay que trascender, tenemos que tener una dimensión también de lo espiritual en nuestras afirmaciones, donde está, digamos, nuestra autoimagen, la percepción de uno mismo, cómo trabajo eso, cómo trabajo las heridas. Entonces, hacer un listado de afirmaciones y trabajarlas todos los días. Supongamos, hoy trabajo estas cinco afirmaciones, mañana trabajo otras cinco, pasado mañana trabajo con una, después al otro día trabajo con dos, lo que sea, pero trazate un plan donde vos entiendas que las afirmaciones te van a ayudar a entrenar la mente y después las afirmaciones van a estar de manera natural en uno mismo. Así como de manera natural aparece el pensamiento catastrófico, los escenarios catastróficos, no todo me va a ir mal, entonces de manera automática hacemos afirmaciones negativas. Otra técnica para mí importante que ayuda mucho es traer al momento presente recuerdos positivos, recuerdos luminosos del pasado, pero no para generar nostalgia, porque a veces pasa que la gente dice, me acordé de mi mamá, Rodrigo, de un momento de felicidad, fantástico, entonces traje emociones positivas, me conecté con algo bonito que me pasó, me dio fe, me dio fuerza, muy bien, pero después me puse melancólico porque mi mamá murió. A ver, todo esto lo hacemos para sintonizar en positivo, no para despertar melancolía, entonces uno mismo tiene que tener cierta inteligencia emocional, cierto criterio para no caer siempre en lo peor, entonces buscamos algo bonito, nos sentimos bien, nos sentimos conectados y al final nuestra negatividad nos termina ganando y otra vez la autocompasión, murió mi mamá, ya no está más en mi vida, me siento triste, lo estás creando vos el drama, lo creas vos el drama, no lo crea el recuerdo, lo crea uno mismo, entonces recuerdos positivos, recuerdos positivos del pasado, traerlos a la mente, sentirlos, visualizarlos, cerrando los ojos si es posible, sincronizando la respiración, espalda recta, si quieren lo pueden hacer en la posición flor de loto del yoga o de la meditación, o simplemente caminando o en cualquier momento, y recuerdos que te conecten también a momentos de superación, por ejemplo, típico ejemplo es, tuve tal enfermedad, la pasé muy mal, pero me sané y en este momento recuerdo que fui lo suficientemente fuerte para sanarme, recuerdo todo lo feliz que me sentí cuando me sané, entonces es muy importante conectar con esos niveles de conciencia en donde vos recordás algo, algo difícil y en donde vos saliste adelante, en donde vos te curaste y volviste a vivir y volviste a ser feliz, porque eso te va a conectar con las energías que vos estás necesitando en el momento presente. ¿Estás pasando un mal momento? Ese mal momento va a pasar, estás pasando un bloqueo, una crisis, un desamor, la energía estancada, la persona que vos amás te desilusionó, lo que sea, todo esto se puede arreglar, lo que no se va a poder arreglar es que si nosotros estamos en una sintonía negativa, que las cosas vayan bien, porque no van a ir bien, es una cosa bastante obvia esta que estoy diciendo. Tercer punto, conectar con el agradecimiento, agradecer, gracias, 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 agradecer. Yo sé que las personas a veces dicen, pero ¿de qué tengo que agradecer? Si se fue mi mujer, Rodrigo, y mi vida es una mierda. Bueno, vos tenés una vida todavía por delante, tenés salud, tenés un trabajo, tenés gente que te quiere, tenés una casa, tenés una cama donde irte a dormir, tenés calor en el invierno, en el invierno, y tenés, estás al fresco en el verano. A ver, hay muchas cosas para agradecer, lo que pasa es que cuando estamos tan negativos no podemos ver las cosas buenas de la vida que nos acontecen. Entonces, hay que agradecer y hay que encontrar los motivos por los cuales agradecemos, para ayudarnos a fijar la idea de que no todo está mal en nuestra vida. Pasan algunas cosas malas que no nos gustan y pasan cosas buenas que por ahí no le prestamos atención. Y eso es muy importante a veces escribirlo en un diario o en un cuaderno, que yo le digo de cairosidades, pero puede ser de visión, se puede llamar cuaderno de visión, en donde la idea es tener una visión más profunda de la realidad, y no sólo todo el día ponernos a pensar en todas las cosas malas que nos pasan y en estar en la cuestión de la autocompasión. No, empiezo a escribir en ese cuaderno que me va a acompañar el tiempo que dure mi crisis, o toda la vida si yo quiero, voy a anotar las cosas por las que tengo que agradecer, voy a hablar de esos recuerdos, de esos momentos de superación, voy a hablarme a mí mismo que tengo que creer en mí, porque una de las afirmaciones fundamentales podría ser, yo creo, en mí mismo, que es una afirmación con la que yo voy a empezar a trabajar la semana que viene, con la gente a la cual ayudo en este tipo de procesos, aparte de los rituales, todo esto a mí me parece muy importante para estar en la sintonía, para entrenar la mente. Entonces escribo un cuaderno de visión o de oportunidades o de cairosidades o cuaderno de la vida y escribo todo esto y me potencio, voy escribiendo un rato todos los días, voy sintonizando con todas estas cosas y potencio lo mejor de mí, no lo peor. Me parece que el punto es fácil de entender. Lo siguiente es una explicación que ya lo repetí algunas veces, tomo conciencia y me decido acortar con la cuestión de la autocompasión, basta. Me doy cuenta y tomo conciencia de que no puedo seguir siendo una víctima si no las cosas no van a cambiar. Me doy cuenta que estoy creando todo el tiempo escenarios catastróficos. Tomo la decisión de cambiar esas tres cosas. Escenarios catastróficos, posición de víctima y autocompasión. Mire todas las cosas, cuánta gente ahí en los videos pueden ver abajo, en los comentarios, personas que lo único que hacen es quejarse. Mire todas las cosas que me pasaron. Rodrigo, esta persona me hizo esto, esta otra persona lo otro, todo me fue mal, todo negativo. Bueno, para cambiar eso hay que salir de esa mentalidad. Si no, vos vas a hacer... No uno, miren lo que les digo, 100 rituales de magia. No va a cambiar nada porque vos no cambiás de acá, de la cabeza. No cambiás. Entonces, la energía puede ser que te den un empujón, pero vos mismo con tu negatividad vuelves para atrás. Entonces creas autocompasión. Te pones en la vibración de víctima todo el tiempo. Yo soy una víctima. Y a las víctimas que les pasa, les pasan cosas malas. Entonces salga de la idea de que es una víctima. Es muy importante pensar en los beneficios que puede traer el cambio en nuestra vida. Entonces agarrás el cuaderno que vos tenés de visión o de oportunidad o de vida y anotás todas las cosas buenas que te pueden pasar a partir de que vos te empezás a sincronizar con otra manera de sentir, de pensar. Empezás a escribir cómo imaginás que va a ser tu vida para traerlo como un ejercicio de ley de atracción, por ejemplo, ¿no? Pero realmente ponerle el corazón. Uno tiene que convencerse de todo esto. Tiene que creer en uno mismo. Porque yo puedo decir todo esto, puedo explicarlo en 20 minutos, pero la persona dice, uy, sonó bonito, Rodrigo. Pero en realidad no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos el punto número uno. No cree en uno mismo. No creo en mí. Entonces estamos en un problema si no creemos en nosotros mismos. Miren, yo lo conté el otro día. Yo conocí a una persona que hace tres años le dijeron, en dos meses te vas a morir. Tenés un cáncer en el cerebro. No lo podemos sacar. Te vas a morir. Y pasaron tres años y está viva la persona. Y la persona está viva. No digo que la vida le sea fácil. Lo operaron tres veces. Está haciendo actividad física. Tiene ganas de vivir. Ahora, si esa misma persona, usted lo agarra y le dice, usted se muere en dos meses por un mal diagnóstico, ¿no? La persona se muere en dos meses porque lo hace realidad. Porque dice, me voy a morir. ¿Para qué voy a pelear? ¿Para qué voy a luchar? Al carajo todo. Entonces te morís. Te morís. Te morís. Y no es justo, Rodrigo. Es que es la vida. Es que uno crea realidad. Yo sé que no debe ser fácil que te digan te morís en dos meses, ¿no? Debe ser muy difícil. Debe ser muy complicado. Pero la actitud ahí es fundamental. Ponerse positivo. Ahora, si uno dice, mire, decidí no vivir. Bueno, ok. ¿Qué puedo hacer yo? Está bien. Es una decisión, ¿no? Un pequeño tiempo todos los días para hacer una meditación, una visualización, para calmar la mente. Que pueden ir desde meditaciones, visualizaciones guiadas, un momento donde uno respira simplemente escuchando cuencos tibetanos o alguna música en una frecuencia poderosa, por ejemplo. O alguna escucha de algún ejercicio con mensajes subliminales positivos, por ejemplo. Todas las pequeñas cosas que te hagan bien todos los días y que te den un ratito, 5, 10, 15 minutos de paz mental o de carga de información positiva. Entonces, todas estas cosas ayudan. Y motivarse a uno mismo. Decirse a uno mismo, voy a salir adelante, esto va a pasar. Y hacer las cosas como corresponde en la vida, ¿no? Porque si usted dice, hago todo eso que usted dice, pero me levanto al mediodía, no hago nada por mí mismo, no me baño, no voy al trabajo, no busco ir a la escuela, no busco ser mejor persona, simplemente todo positivo. Bueno, todo eso positivo se debe apoyar en una manera bien positiva, en una manera de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Todo no va a depender de nosotros mismos, porque todos no somos iguales, nos pasan cosas distintas en la vida, ¿no? Hay cosas que son muy difíciles, hay cosas que son más regulares, hay problemas que son muy pequeños y la persona tiene poca capacidad y se hace un drama enorme. ¿Y qué pasó? En realidad no pasó nada grave, una tontería. Pero la persona cree que es un drama existencial, ¿no? No, es que mi ex novio de hace un año publicó una foto y se ve feliz, Rodrigo, y mi vida es una mierda. Ok, entonces es un drama ver la foto de alguien que ya se terminó, que ya acabó. Ves que es feliz, entonces vos te sentís más infeliz y entonces hacemos un drama, caí en una depresión. Entonces intentemos trabajar todos estos niveles para estar bien, ¿no? Porque yo sí creo en la magia, utilizo la magia ritual, creo en el trabajo espiritual, en el trabajo del brujo, de hecho lo soy. De hecho digo que soy brujo y lo digo a pesar de a veces la opinión completamente negativa que tiene la gente respecto de nuestro trabajo. Pero no todas las personas somos iguales. Yo hablo no solo de la parte ritual o espiritual, sino de hacer lo mejor posible con la vida de uno. Ponernos positivos, entrenar la mente, no simplemente dejarnos estar. Y decir, hago el ritual y el ritual, ¿qué te va a solucionar? Los problemas de autoestima no te los va a arreglar el ritual, salvo que sea un ritual muy específico para trabajar eso, ¿no? Si vos tenés una autoimagen negativa de vos mismo no te lo va a arreglar el ritual. No te lo va a arreglar, no te lo va a arreglar ni Cristo ni las entidades. Vos mismo tenés que hacer un despertar interno para solucionar alguna cosa y sentir que vos valés. Que sos una buena persona, que merecés que te pasen cosas buenas. O sea, a mí me parece muy obvio todo esto que estoy diciendo yo, ¿eh? Pero a veces descubrirlo es difícil. Entonces, si hago el ritual, doy con un buen brujo, bruja, un compañero, una compañera de ruta que me facilite el proceso de estar bien. Estoy trabajando la energía, me estoy limpiando, estoy teniendo pensamiento positivo, ¿qué más queda? Tener paciencia y hacer las cosas lo mejor posible en la vida. No, no hacer nada, no estudiar, no ir a trabajar, no buscar cambio, no abrir puertas, no atreverse, ser controlado por el miedo. Bueno, todo eso nos va a ayudar. Hay que intentar cambiar todo eso. Y si al principio no se puede, después haciendo todo esto te vas a dar cuenta que vos podés y que vale la pena intentarlo. No quedarse cruzado mirando el techo esperando que el ritual o la ley de atracción o Dios me resuelva los problemas. Porque no funciona así la vida, por lo menos a mí me parece que no funciona. De hecho, al que en este momento le están cayendo las bombas por la cabeza en la guerra, no es que solo le está pidiendo a Dios. Está yendo a buscar un refugio, está yendo a ver qué hace con su vida para estar mejor, para salvarse, para comer. Uno tiene que hacer también, porque por algo tenemos un cuerpo físico, no para hacer también. Bueno, simplemente era esta explicación la que quería dar para entrenar la mente y que los rituales funcionen.